¡Suscríbete! ¡Vuélvenos de Skinder! ¡Otra vez más bandas! Ya que se nos puse ¡Los vamos a hostiar! ¡Somos la vieja el simple! ¡Los vamos a joder! ¡Somos pollos y sangre! ¡Los vamos a joder! ¡Los vamos a joder! ¡Los este del hombre! ¡La potencia resurgió! ¡Bornación por el mundo! ¡Los siempre floreció! ¡Orgullosos y honrados! ¡De su condición! ¡Violentos y agresivos! ¡Buscando siempre pollos! ¡Vuélvenos de Skinder! ¡Otra vez más bandas! Ya que se nos puse ¡Los vamos a hostiar! ¡Los vamos la vieja el simple! ¡Los vamos a joder! ¡Somos pollos y sangre! ¡Los vamos a joder! ¡Los vamos a joder! ¡Kaos en la ciudad que nos siguen ya! ¡Esquines en todas partes unidos para luchar! ¡Esquines en el baro! ¡Esquines en el bar! ¡Esquines en el metro controlando la ciudad! ¡Caos! 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 ¡Donde hay bandos! ¿Acaso no recuerdas? En el 77 Todos los esquines en su pleno esplendor Una muerte en su cara, buscando siempre lucha Otras tantas conocieron por si hay que patear Vuelven los esquines, otra vez más bandas Ya que se nos sucede, nos vamos a hostear Como la vieja es su pelo, nos vamos a joder Los más puños y sangre, nos vamos a joder Gracias por ver el video